Sí, efectivamente. En Huesca es la primera vez. El Club Yolojaca, que es el Club Deportivo de Aragón, de la historia de Aragón, con más títulos deportivos de la historia, cumplió en 2022 50 años y estamos haciendo actividades de promoción. Entonces nosotros, hoy día 2, somos los del equipo de hobby, hobby hockey, que es una sección del club que no compite todavía en categorías profesionales, sino que es un poco como la sección de acogida, que cualquiera que no sepa patinar o que quiera aprender sin más, puede venir con nosotros. Tenemos gente jugando desde los 15 años hasta los 70 y de chicos, chicas, de todo. Y bueno, nuestra intención era dar a conocer nuestro deporte, acercarlo a la gente. Y bueno, ya que en Huesca tenéis aquí esta instalación tan bonita, pues que la gente de Huesca pudiera también conocer y participar con nosotros. Hemos hecho un partidito así adaptado a las circunstancias y ahora está la gente disfrutando con nosotros un poquito de un aprendizaje y de conocer esta experiencia. Pues el hockey de hielo es nombrado, catalogado uno de los deportes más completos de todos, físicamente, como la natación, porque no hay un músculo que no muevas, la velocidad es espectacular. Para mí es un poco como una meditación a la inversa, ¿no? O sea, tienes tantas cosas que controlar a la vez, el compañero, el contrincante, la velocidad, la pastilla, el equilibrio, cómo va el marcador, dónde está el público, que al final no te cae un problema más en la cabeza y es súper interesante. Claro, es difícil, no es un deporte que de la noche a la mañana ya lo practicas bien, primero hay que aprender a patinar, ¿verdad? Y con el tiempo pues ya te vas desarrollando destrezas y claro, es súper completo, aunque parezca agresivo, porque normalmente los medios siempre sacan la violencia, eso no es así. Pues en Norteamérica sí que les gusta mucho el espectáculo y pegarse y tal, pero normalmente en España jugamos con otro tipo de filosofía deportiva, ¿no? Y bueno, pues jugamos, el Club Hielo Jaca juega muchos sábados en su pista en Jaca, este sábado juega contra Pamplona, contra Huarte y está todo el mundo invitado. Bueno, todo va a depender un poco del clima, porque igual que todos los deportes de nieve y de hielo en estos momentos de este año, pues está con preocupación toda la situación, no es normal este clima, aunque es una gozada poder estar jugando aquí en Huesca en pleno enero con este clima, pero pues es preocupante, porque claro, hacer el hielo pues tiene un coste muy grande, energético, económicamente se se traslada y bueno, en Jaca, al ser una instalación con muchísimos deportistas, porque tenemos muchas categorías dentro del hockey, pero tenemos curling y tenemos patinaje artístico, pues entonces más o menos sí que se puede hacer fuerza, pero hay muchos sitios donde están sufriendo y claro, pues sí que es verdad que hay un desarrollo que cada vez hay más clubes, cada vez hay más interés y se está como haciendo un deporte fuerte, pero depende un poco también de las circunstancias, como todo, del precio de la luz y del clima. Bueno, más que reivindicar, agradecer, ¿no? Al club nos patrocina el Gobierno de Aragón, Huesca la Magia, tenemos el apoyo aquí del Ayuntamiento de Huesca hoy, siempre la gente de Huesca es muy de cuidar lo suyo, ¿no? Y como club estamos contentos de poder tener eso, estamos abiertos a más patrocinios y bueno, y hacer actividades como esta, porque para nosotros es una pasión que queremos dar a conocer, son 50 años ya de deportes de hielo en Huesca y bueno, queremos que sean otros 50 y muchos más.